¿Y para acabar lo que se empezó? Ay, me guiña un ojo y me lanza un beso. Yeye, muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos con Retro Nostalgia, yo soy Gaciel, y vamos a ver un juego de 1989, justamente la fecha en la que yo nací. Este juego acabo de descubrirlo, de conocerlo. Está en castellano y ya me intriga lo suficiente para querer probarlo. Lógicamente, en Retro Nostalgia, ya sabéis que no le vamos a dar importancia a lo gráfico. Un juego de 1989, imaginad más o menos cómo pueden ser. En este caso, un juego de MC2, creo que también estaba para Amiga. Y digamos que podríamos meterlo en la categoría de juego de aventura, si bien es verdad que es algo similar a lo que viene a ser una película interactiva, por lo que he podido leer. Las aventuras, mejor dicho, las decisiones van a tener importancia en la aventura. Tenemos que tomar decisiones rápidamente, y estas pueden hacer que las cosas se encaucen hacia una dirección u otra. Vamos a poner que empezamos la aventura desde el principio, va a tardar un poco. Y bueno, lo dicho, es un meteorito que cae en un sitio, y de pronto las cosas comienzan a ir cambiando. A mal, supongo. Así que vamos a meternos ya en esta aventura que os voy a dar a conocer, y que ustedes vais a poder descargar sin ningún tipo de problema, y gratuitamente desde la página que tenéis en la cajetilla de descripción. Un juego de leer, pero sobre todo también de pasarlo bien. Vamos a meternos con esta historia. He vivido en una pequeña ciudad del desierto un mes. Soy geólogo y en mi campo, las más interesantes rocas siempre acaban en los lugares menos interesantes. Bienvenido a Lízar, a otra desenraizada parada donde los chistes son peores que el café. Y cada día fue mucho mejor que el anterior, al menos hasta que el meteorito Stonehenge a 22.13.57 cayó del cielo, y aterrizó muy en la cima de la semisecreta y pacífica Willey Jeter a las afueras de la ciudad. Willey estaba bien y los negocios subieron un poco en el bar O'Riordan. A ver, ya sabéis que lo voy a leer tal cual lo estoy leyendo ahí, porque si no me voy a hacer un lío. Así, en general, los vecinos lograron beneficios. Yo había estado fuera cogiendo rocas y pensaba en lo bien que estaría en casa de nuevo. ¿Cuándo llamaron a la puerta? Bueno, pues ahora tenemos ya acciones que tomar. Por ejemplo, pues ir al mapa, telefonear o abrir la puerta. También podemos soñar que será dormir, pero algo, algo me dice, algo así que está parpadeando que vamos a abrir la puerta. Estas son las muestras que buscabas, Doc. Te la taré para que las eches un vistazo, si tienes idea de dónde son. En el mes que Guess había trabajado, para mí nunca había su mula tan agitada. Mientras estaba preguntando, oí que Biff venía por la puerta de atrás. Vamos a ver ahora quién es Biff. Veo que estás ocupado, Doc. Iré al bar O'Riordan a ver si me necesita. Bueno, que va a estar por ahí por si le necesitamos. Vamos a hablar con él. A lo mejor tuve que verme. Hola, ¿qué pasa? Haber hablado un poco más con él, pero bueno, no pudo ser. Escucha, oí que algunos chicos aseguran que escuchan ruidos extraños por el oleoducto. Estaban muy asustados. Y otros encontraron una vaca sin cabeza en la granja de... Dios mío. Quizás el hombre lobo esté por la zona. ¡Ao! Biff no es el chico que normalmente presta atención a esas historias de terror. Creo que hubiera sido interesante que esos pequeños dramas hubieran captado esa tensión. Vale, vamos a telefonear. No sé a quién, pero es una de las acciones que nos dan. Y vamos ahora mismo... Podemos telefonear al laboratorio de la universidad. A la estación de policía. Bueno, vamos a llamar a la estación de policía. A ver si sucede algo. Ahora estoy llamando a la policía. Adelante. No, doctor. No he tenido informe de nada inusual. Madre mía. Se ha gastado una nariz casi como la mía. Vale, vamos a mirar las muestras que nos dio antes el hombre con la mula. Que no recuerdo el nombre. Soy malísima para recordar. Uf, es escalofriante, Doc. Una de las muestras tiene un brillo extraño. Ahí vemos. Notamos el brillo inusual. ¿Tocamos la roca? Bueno, yo creo que mejor la vamos a analizar. ¿Qué hacemos, Doc? ¿Me quieres analizando la radiación o lo envío al laboratorio? ¿Enviar muestras al laboratorio? ¿Comprobar radiación? Vamos a hacer que las envíen al laboratorio para nosotros ir al mapa. Los resultados dicen que nos lo van a enviar en casa dos días. Tal vez deberíamos haber ya tomado la decisión de nosotros mismos analizarlo, ¿no? Porque sabemos que va a pasar algo raro, pero... Pero yo quiero ir al mapa. Y quiero ver si podemos ir hacia esa zona. Vale, pues aquí lo vemos con esta perspectiva cenital. En el juego van a existir momentos de disparo, de shooter, va a cambiar a primera persona. En ese sentido va cambiando en plan película. A ver, aquí esto que es la granja. ¿Dónde había sucedido creo que aquello? O al menos nos comentaron. ¿Vamos para allá? Un joven granjero bloqueaba mi camino. He oído sobre ti. Eres ese científico sabelotodo que escarba para otra gente de negocios. Supongo que viniste por lo de la vaca sin cabeza. Le expliqué que investigaba sobre el lugar del meteoro y que buscaba hechos inusuales cerca del área de impacto. ¿Inusual? Muchas vacas tienen cabeza, idiota. A esta se le ha cortado limpiamente, sin sangre, ni tripa, nada. Si me pregú... El granjero no terminó la frase. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. Espero que sea una bonita mujer. No veo nada. Vale, esto ya no me gusta tanto. Porque de pronto saco una pistola y sale una hormiga. Ay, qué mala puntería que tengo. Dios mío, espérate. Ahora mismo es cuando yo estoy cerrando el ojo para mirar por la mirilla en el videojuego. Es tan absurdo. Mira qué grande y yo fallo. Mi recámara suena vacía. Si la hormiga viene ahora, seré comida de insectos. Debo recargar mi pistola solo por si acaso. Vale, solo por si acaso. ¿Y cómo la recargo? Oh, Dios mío. ¿Qué hay no ver en seis minutos? Vale, me voy a marchar, ¿sabes? Y tal. Yo creo que una hormiga gigante puede parecer algo inusual. Leche McWilliam. No, no tengo ganas de ir a por leche. ¿Esto qué? Sala Neptuno. No tengo ganas de ir a ver ahora caballitos de mar. Quiero ir a casa. Era por aquí. Ah, la comisaría. Vamos a la comisaría. Y avisar de que he visto una hormiga gigante. Con todos los extraños rumores por la ciudad, pensé en preguntar al sargento si había alguna cosa por ahí. Bueno, el calor vuelve loca a toda la gente. La gente del desierto es un poco diferente en principio. Y luego, con cosas como esa vaca sin cabeza en la granja de JD, los rumores vuelan. En todo caso, he estado muy ocupado con los planes del festival de la iguana del alcalde en dos semanas. Mucha gente importante vendrá aquí. Bueno, pues déjame decirte que van a hacer comida de hormiga gigante. Y el tiempo va avanzando. Como estáis viendo, el tiempo no se detiene. Es importante tomar las decisiones. Voy a emborracharme. En el bar se hablaba sobre la vaca sin cabeza encontrada en la granja de JD. Cada uno. Tenía una opinión sobre el responsable. Ah, ya está. Pero yo quería emborracharme. Voy a morir. Obras. No quiero ahora hacer reformas en mi casa. Laboratorio. Dos días tardan las pruebas. Una radio. Podríamos ir a la radio y avisar de que todo el mundo va a morir. Tardamos unos 20 minutos en llegar. Hola. Puedes obtener su catálogo loot armas por correo enviando su dirección. Ah, vale. Todo el tiempo que vea Dusty. Bueno, Dusty me parece más guapa. Me pregunto si tendremos oportunidad para algo más que amistad. Oh, pues no lo sé. Pero me temo que en esta partida no lo vamos a descubrir. Eh, forastero. Qué sorpresa. Termino a las seis. Llámame si puedes alejarte un poco de ese meteorito tuyo. Ahora mismo estoy intentando descubrir lo de esa vaca sin cabeza que encontraron en la granja de JDA. Ir al mapa a telefonear. A ver si puedo pedir armas. No lo sé. Vamos a llamar al laboratorio para ver si les podemos dar prisa o algo. El doctor no puede ponerse. Pregunto si le haría una visita cuando le sea conveniente. Bueno. Ir al mapa. Pues nada, otra vez a perder tiempo. No puedo. Yo vine a la radio a buscar a la chica mona. Que además ni se veía que estaba ahí. Vine para ver si... Si podía avisar por la radio de que la gente tenía que tener cuidado porque hay hormigas gigantes. Nada. Este edificio grande, ¿qué será? Oye, ¿no hay ninguna tienda de armas? Estas son Beverly. Es todo lo mismo. Hogar. Oh, Dios mío. El puntito más pequeño tenía que ser mi casa. ¿Esto qué? ¿Para mirar al futuro? Al vidente. Bueno, venga. Voy a hacer que me miren el futuro y que me digan que voy a morir devorado por una hormiga. El aire se hacía pesado con las especias y el incienso. O quizás era un insecticida. No digas nada. Sabía que vendrías. Estás en problema por la llegada del meteoro. El vello se me erizaba por mi cuello. Normalmente, una señal de que era hora de ir. ¿En serio? Seguir hablando. Tienes derecho a estar nervioso. Algo oscuro está en el horizonte. Grandes agujeros en el suelo. La imagen se va. No sé decir más. La anciana me puso la piel de gallina. Cuando me gire para irme, tomé notas de que echaría a ojo. Sí, ya, claro. No hace falta. Si es que es una hormiga gigante, va a comerte. Vamos a ir a casa a ver si ahí tenemos para la pala. Porque veo que tienda de armas y demás no deben de estar por aquí. A lo mejor la hormiga me está esperando y ya es amiga mía. No sé, puedo adiestrarla. La casa está tranquila. Así podría planear mi próxima jugada. Sí. Soñar. Voy a dormir. ¿Qué carajo? Que venga y me coma. Duerme cero horas. Ah, es un buen tiempo para tomar. La casa estaba tranquila. Sí podía planear mi próxima jugada. Vale, se ve que no se ha olvidado de mucho. Pues no sé recargar las balas. ¿Sabes qué te digo? Que voy a ver a JD. A ver si sigue vivo. La tira giraba en diabólicos remolinos mientras llamaba a alguien. Cuando nadie respondió decidirme. Bueno, me da que JD ha muerto. Y no por la vaca precisamente. Bien, pues no sé ahora mismo a dónde dirigirme. Ahí tenemos el volcán. Vamos al volcán. La zona. Era una vista majestuosa. Pero tenía mejores cosas que hacer que esto. ¿Por qué el juego me deniega lo que yo quiero hacer? Yo quería explorar por la roquita del volcán. Laboratorio. Oye, ¿puedo dedicarme a dormir de nuevo? Y que me vengan los resultados del laboratorio, ¿no? Obras. Vamos a ver qué es por aquí. Arsenal de ejército. Contigo tenía que hablar yo. No hay nada alrededor. Pero no hay nadie en el ejército. ¿En serio? Hasta en el ejército están ahí de vacaciones. Finca. Bueno, vamos a esta finca. De noche. Uy. Era tarde y ya no había nadie. Bueno, pues yo me pego el pateo. O sea, sé de noche y ya no hay nadie. Bien, vale. Pues me voy a mi casa. ¿Sabes qué te digo? Que no voy a quedar esperando por nadie. Ni por las hormigas. No se merecen tanto. La casa estaba tranquila. Sí, vale. Mi próxima jugada es soñar. Duerme cero horas. Junio día 2. No sé por qué día empecé. Lo miré. A ver si ahora está el doctor del laboratorio. A lo mejor no logro dormir porque no he hecho nada. Es una posibilidad. Vamos a ver. Si no me ha hecho coger la llamada. Perdona, Doc. Ahora mismo no están. Oh, Dios mío. Nadie está aquí en esta ciudad. Todo el mundo está comido. Ya. Pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Todo el mundo ha muerto por una estación. Servicio del... Bueno, a lo mejor aquí venden balas. Yo qué sé. No, está cerrado. A ver sobre las 8. Qué fuerte. El juego tiene que ser realista en eso. Y si me quedo sin gasolina. ¿Qué pasa? No me atienden. Claro que no tengo coche. Que voy caminando. Vamos a la calera. A lo mejor... Me gritaron gallina. No sé qué, no sé cuánto. Solo están dando vueltas. En cualquier minuto vendrían a por mí. Dos toneladas de acero decorando a prisión mi capó. ¿He muerto? ¿Gain over? Ah, no. Que estoy manejando yo. Nunca me dejes conducir. Yo he estado dispuesta. Quita rocas y nada. Doc. Has estado en un accidente. Nada serio para ti. Pero intentaremos mantenerte aquí durante un día o así para observación. De todos modos. Ahí se está muy loco. ¿Por qué destrozaste su coche? Dice que estará esperando en la estación Beverly para acabar lo que se empezó. Ay, me guiña un ojo y me lanza un beso. ¿Por qué no acabas tú lo que empezaste? Huir del hospital. Venga, acepto la terapia. Venga, acepto la terapia. Cúrame. A ver cómo me curas, ¿eh? Me sentía bien para estar de pie. El reposo me ha venido bien, pero he perdido algo de tiempo. Necesito volver al trabajo. El trabajo está en casa con la llegada ya por fin de la cosa esa. Estaban llamando a la puerta. Vamos a abrir la puerta. Nada como un accidente. ¿Y este qué? ¡Eh, Doc! Volví de una acampada al sudeste de la calera. Encontré esta cosa que parece como una pata de ciervo. Pero cuando lo comprobé me di cuenta de que era parte de algo mucho más grande. Mantuve mi arma conmigo en mi saco de dormir tras esto. ¡Como te cuento! Tienes que verlo. ¿Qué se supone que es? Seguro que es la pata de la hormiga. Ben era un buen vecino. Lo que quiera que encontró tuvo que sacudirle bien. Prometo ir con el Dr. Wells para hacer un análisis. Bueno, vale. ¿Y dónde está lo que me ibas a dar? ¡Mero, ¿por qué todo el mundo pasa de mí? Bueno, más o menos podéis hacer una idea general de cómo es el juego. Tiene distintas perspectivas. Lo puedes mirar desde primera persona a veces. Te va a tocar conducir, disparar, investigar, aventura gráfica, película, un poco todo entremenesclado, digamos, de esa manera. Juego, como repito, de 1989, que vais a poder disfrutar en vuestro idioma, en castellano. Así que ya lo vamos a ir dejando por aquí para que ustedes lo podáis disfrutar. Son 15 minutos más o menos de juego lo que llevamos. No he muerto. Milagro, milagro del señor. Así que un saludo a todos. Soy Daciel. Que todo vaya muy bien. Y no seáis devorados por hormigas. ¡Gracias!